¿A qué te dedicas compa? Se la pasan preguntando ¿Por qué me ven bien vestido? Y en una troca del año Con billetes en la bolsa y una vieja en cada lado Yo no me dedico a nada, a nada que usted le incumba Si yo no le pido ni agua, entonces ¿pa' qué pregunta? Fíjese muy bien lo que habla, no cabe su propia tumba ¿A qué te dedicas compa? Siempre pregunta la raza No pueden verme alineado, yo no sé lo que les pasa Ya dejen de preguntar, preocúpense por su casa ¿A qué te dedicas dónde, na' dónde? La gente anda preguntando, ¿a qué te dedicas? Pues yo, yo soy locutor, no va a cerrar Soy locutor, no padre, nada más lo que...